¿Usted no conoce a los niños? Yo voy a la escuela. Él conoce a la muchacha. Ella va a la oficina, ¿verdad? ¿Conozco al hombre? Usted no va a la iglesia. Ella habla francés. Él no va a la oficina. Ella va a la oficina. Él conoce a la familia, ¿verdad? Él conoce a la familia, ¿verdad? Usted conoce al muchacho. Él conoce a la mujer, ¿verdad? Él conoce a la escuela. Él conoce a la escuela. Tú vas a la escuela. Él va a la oficina. Él conoce a la familia. Él va a la iglesia. Yo conozco a los niños. Va a la oficina. Ella va a casa. Conoce a la familia. Ella habla francés. Tú no hablas español. Usted no conoce al muchacho. Yo conozco a la mujer. Usted va a la iglesia, ¿verdad? Él conoce a la familia. Él conoce a la muchacha. Yo voy a la escuela. Ella conoce al bebé, ¿verdad? Él conoce a la muchacha. Usted conoce al muchacho. Usted no conoce a los niños. Yo conozco al hombre. Él no conoce a la mujer. Va a la iglesia. Ella va a casa. Usted conoce a los niños. Yo conozco a la mujer. Usted habla español. Tú no hablas español. Yo no conozco al hombre. Él conoce a la familia. Ella habla francés. Él conoce a la familia, ¿verdad? Tú conoces a la familia. Yo voy a la escuela. Usted conoce a los niños. Y habla francés. Él va a la oficina. ¿Vas a la escuela? Él no conoce a la familia, ¿verdad? Él no conoce a la mujer. Ella conoce al bebé, ¿verdad?